El día de ayer tuvimos un registro de un incendio aquí en la Comunidad de las Navajas Oriente, tuviendo un 80% de afectación. El alcalde Mario Durán instruyó a los equipos de respuesta para venir a apoyar a las familias afectadas y es por esto que este día, a primera hora, equipos de desechos sólidos, también personal de participación ciudadana del Distrito 3 y Protección Civil Municipal nos hemos hecho presentes para la remoción de escombros. Y también dentro del proyecto social que el alcalde lidera, hemos traído una ayuda humanitaria. Me esperaba ver una reacción tan inmediata de parte de la alcaldía, porque fue de inmediato que se presentaron los bomberos de la mano con la alcaldía, luego la PNC, estuvieron rápido en acción y la verdad que me quedó sorprendido. Pues la verdad que nunca me imaginé que esta alcaldía pues hiciera todo eso. Yo me siento muy agradecido con el alcalde, con toda su gente que están trabajando al lado de él, sus trabajadores pues son muy amables, han trabajado y siguen trabajando. Ya porque hoy en la mañana, seis y media, siete, la gente ya estaba acá, yo me sorprendí. Y bueno, como ustedes pueden ver, han corroborado, ellos han dejado pues ya limpios de escombros. Yo me siento muy agradecida con el alcalde que tenemos, Mario Durán. Y le agradezco muchísimo y que Dios le bendiga a él, a toda su familia y a sus trabajadores que él tiene, a todos. Yo pues les deseo mil bendiciones. Y estoy muy agradecida porque en realidad pues ya tenemos cositas que ellos nos han traído. ¡Gracias!